A pesar de las múltiples advertencias, de los regalos, el oro y demás presentes que Moctezoma envió a Cortés, éste siguió avanzando hacia México-Tenochtitlan. A su paso, encontró aliados y tierras espectaculares. Cuando Cortés y sus hombres entraron en México-Tenochtitlan un 8 de noviembre de 1519, el mismísimo Moctezoma los recibió. Y vimos cosas tan admirables, que no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que teníamos delante. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha, nos quedamos admirados, y decíamos si aquello que veíamos no era entre sueños, ver cosas nunca oídas, ni aún soñadas. Los españoles encontraron un sinfín de ingredientes nuevos, maíz, chile, frijol, chía, tortilla, guajolotes, gallos de papada, etc. Sus largos recorridos por los alrededores les permitieron descubrir formas diferentes de alimentación, nuevas formas de vivir. Acompáñanos a descubrir que otros ingredientes y platillos aztecas sorprendieron a los españoles en su camino en la conquista de México-Tenochtitlan.